Muy buenas a todos carpis y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy os traigo de nuevo la sección original vs remake Esta vez es una petición de Gael Randez al que le mando un abrazo y le dedico este vídeo En el vídeo que hablase sobre las películas de Poltergeist, la original y el remake Este vídeo servirá un poco de homenaje también hacia Top Hopper Aunque estoy preparando un vídeo especial en el que destacaré algunas de sus mejores películas Ahora nada más, vamos con este original vs remake ¡Comenzamos! Poltergeist, un vídeo bastante fácil y que no sé si me será muy largo ¿Qué es lo bueno que tiene la original? Todo ¿Qué es lo malo que tiene el remake? Todo Ese sería básicamente como resumiría estas dos películas En la película original tenemos a unos personajes que son todos absolutamente geniales El padre, la madre, Caroline, el hermano y sobre todo la gran vidente que molaba muchísimo verla Los efectos prácticos, artesanales pero que estaban genialmente integrados Y que daba la sensación a veces de que podían ocurrir esas cosas de verdad La película tiene una premisa a priori bastante simple Una familia se muda a una casa y empiezan a ocurrir fenómenos extraños Más adelante se descubre que es que la casa está edificada encima de un cementerio indio Y es por eso que ocurren esos fenómenos Que los espíritus que habitaban en ese lugar pues obviamente no quieren a nadie en su propiedad El diseño del payaso también estaba bastante bien Quizás más logrado que también el que tenemos en el remake Es una grandísima película Siempre está la leyenda urbana de que realmente la dirigió Spielberg Porque tiene toques que utiliza Spielberg en alguna de sus películas Pero ya la conocí siendo dirigida por Top Hopper Así que no voy a entrar en detalles ni voy a decidir quién es el director ni quién no Por ese lado la verdad es que soy bastante neutro y me voy a mantener ahí Es una película con una ambientación muy buena Con una historia también muy buena Y que su desarrollo va de menos a más Es una película que va de menos a más Cualquiera de las otras dos secuelas Poltergeist 2 y Poltergeist 3 También es mejor que el remake que se hizo Aunque reconozco que la tercera es un poquito más floja La segunda a mí personalmente me encanta Y en general la película original es estupenda Hay escenas memorables como la del payaso La de la tele O cuando el armario intenta absorber personajes Estas escenas también las podemos ver en el remake Pero en mi opinión bastante menos conseguidas Una película que también parece ser que ha tenido bastante maldición en su rodaje Ya que Heather que interpretaba a Caroline, su hermana, el reverendo Kane que aparece en la segunda parte Y el brujo llamado Taylor que también aparecía en la segunda parte y que decía que era chamán en la vida real Murieron al poco después del rodaje de estas películas Además ocurrieron en ese rodaje varios fenómenos extraños que nunca pudieron explicar Pero bueno, dicho esto vamos a hablar ahora del remake Y vamos a empezar por lo bueno Ya hemos comentado todo lo bueno del remake Ahora vamos a pasar a lo malo Que es todo No me gustaron los personajes Sobre todo el personaje del cabeza de familia El padre Un personaje graciosete que estás deseando que muera desde el primer momento Un personaje que no pega nada con el estilo de la película Es decir, esta película no es una película de terror Es más como una película familiar Con humor Con elementos sobrenaturales Y una actualización de la película original Cuando vi el dron entrando en el armario Me reí Es que no me pegaba absolutamente nada para ese tipo de película Y menos siendo el remake de la película que era Para mí no tuvieron ningún tipo de respeto con la original A la hora de hacer este remake Por otro lado la versión de cines que es la que yo vi Tenía demasiados cortes De hecho recuerdo una escena en la que lanzaban una cuerda a un armario Y ellos están estirando Y en la siguiente toma ellos están tirados en el suelo Ningún momento se les ha visto caer Ni nada, eso fue un tijeretazo Para luego hacer una versión extendida Que no he visto ni quiero ver En general es una malísima película Solo destacaría la escena del payaso Que sí que me pareció lo más decente de ella Y es por lo que le di un 3 Esos 3 puntitos son gracias a la escena del payaso Porque para mí es lo único decente de ese remake Así que creo que queda claro cuál es mi decisión Me quedo, pero por muy mucho Con la película original de Poltergeist Y hasta aquí llegamos hoy Este ha sido el original Versus Remake sobre Poltergeist La verdad es que era un Versus que tenía bastante claro Y no ha sido nada difícil de cantarme entre una u otra películas Como siempre recuerdo que esta es una opinión personal No tiene por qué coincidir con la vuestra Cuál os quedáis vosotros o cuál preferís vosotros Podéis dejarlo en comentarios Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Dale like, comparte y suscríbete para más vídeos Adiós Chau